Y el Señor encamine vuestros corazones a la voz de Dios y a la paciencia de Cristo. Hermanos, mi oración y nuestro deseo para este próximo año es este versículo 5. Que Dios verdaderamente bendiga la vida de usted. Mi deseo y oración como pastores, quiero incluir a los líderes de nuestra iglesia, que este nuevo año 2018 Dios nos ayude, que le demos la oportunidad a nuestro Señor Jesucristo. De cuidar nuestra vida, déjese cuidar por nuestro Señor Jesucristo. Dejen que el Señor Jesucristo guíe sus pasos, guíe su camino, mi hermana, mi hermano. Guíe y cuídele usted en su trabajo, en su salir, en su entrar. Que el año 2018, como dice este versículo 5, mi hermano, el Señor cuide nuestros pasos. Y cuando el Señor cuide nuestros pasos, nos dé en nuestro corazón el amor de Dios. Que en nuestro corazón no haya el amor de nosotros. No. Que no exista el amor de ser humano en nosotros, no. Que en nuestro corazón exista el amor de Dios. Porque el amor de Dios va más allá de nuestro egoísmo. El amor de Dios es compasivo, amoroso, misericordioso, comprensivo. El amor de Dios, hermano, como dice Primera de Corintios, capítulo 13, del versículo 3 al 6, dice que el amor es paciente. No guarda rencor. No se envanece. No, no, no siente envidia o coraje por otro. Y ese es el amor que debemos de tener en nosotros. ¿Sabe qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. Hermano, permítale a Dios que bendiga su vida. Y permítale a Dios que siempre lo mantenga dentro de su amor. El amor agape, el amor de Dios. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Tú eres una prueba de que Dios es real. Tú eres una prueba de que Dios es real y verdadero. Entonces, hermana, hermana, déle a Dios la oportunidad de cuidar su vida. Que los pasos de usted en el año 2018 sean pasos dirigidos por el amor de Dios. Ya no dirija la vida, la vida de usted, no la dirija usted misma a usted mismo. La vida de usted, permítale a Dios dirigirla. Déle a Dios la oportunidad de bendecir su vida. Ya no fracase. Ya no sufra. Ya no pase más problema. Ya no pase más vergüenza. Ya no pase más dificultad por andar dirigiendo su vida a usted misma, a usted mismo. Déjese guiar por el amor de Dios, por la misericordia de Dios. Por eso dice, y el Señor, Él camine. Que vaya con nosotros. No, no, en el camino, Él vaya con nosotros. No, 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 no. No, 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 no. Vaya tomando de la mano con Él, hermano, día a día. No se crea auto-suficiente. No se crea que hoy todo lo puede. No se crea que todo usted lo tiene bajo control. Mejor dígale, Señor, aquí está mi vida. Cada día que usted amanezca Dobre su rodilla y dígale Dios Gracias porque estoy viva, estoy vivo Dios al comenzar este día Encamíname por tu camino Encamíname hacia tu amor Encamíname hacia tu misericordia Protégeme del peligro Protégeme mi familia, mi casa Mis propiedades, mis negocios Y encamíname siempre al éxito, al bien Ore, hable con Dios Deje que Dios lo encamine por el buen camino Ya deje de andarse dando tope Ya deje de andar fracasando Ya deje de andar causando vergüenza Póngase en las manos de Dios Dile Señor, en el 2017 fallé muchas veces Porque yo era terca o era terco Yo quise dirigir mi vida a mi manera Pero Dios, en este nuevo año Yo quiero que tú seas mi guía Yo quiero que tú seas mi capitán Quiero que tú seas mi piloto No le diga a Dios que sea Su copiloto, su ayudante Dígale Señor, dirige mi vida Sé tú mi chofer Sé tú quien dirija mi camino Yo ya no lo quiero dirigir Ya he pasado muchos problemas Muchas situaciones duras y difíciles Por querer manejar mi vida a mi manera Pero yo vengo aquí en esta hora Para decirte Encamíname por tu camino ¿Quieres tú dejar que Dios dirija tu camino? ¿O quieres todavía vivir a tu manera? ¿Quieres tú todavía hacer las cosas a tu estilo? Como tú quieras ¿Quieres seguir maravillando con tu vida? ¿Quieres seguir pasando problemas? ¿Dificultades? ¿Quieres seguir pasando fracasos en tu vida? ¿Escasez en la vida espiritual? ¿En la vida económica? ¿Qué quieres hacer con tu vida este próximo año? Mi oración Mi oración Como pastor Y la oración de los líderes por ti Es que Dios te encamine siempre por el buen camino Y sobre todo Te encamine en el amor de Dios Que mucha falta nos hace el amor de Dios Porque en la cabeza tenemos mucho conocimiento Mucho conocimiento vivo Pero el corazón no hay nada Acá Nos creemos mucho Porque tenemos mucho conocimiento en la cabeza Pero el corazón necesita Ser encaminado en el amor de Dios Que nuestro amor esté lleno de la presencia de Dios No la cabeza Sino nuestro corazón Hermano Deja que Dios dirija tu vida Y en el amor Y en segundo lugar Deja que Dios te dé La paciencia de Cristo Muchos de ustedes no son nada pacientes Se enojan Se molestan inmediatamente Si hay algún trabajo que hacer en la iglesia No quieren venir Si hay un problema en la casa El papá o la mamá Inmediatamente se enojan El papá y la mamá O se enojan con los hijos No tienen paciencia Yo en esta iglesia Aprendí a ser paciente Yo soy una persona que no me gusta la paciencia Para nada Pero Dios Me trajo aquí con un propósito Y contigo he aprendido A ser paciente Muchos de ustedes son Repetir pacientes Lentos Lentos Para hacer algunas cosas Hermano A mi me desespera Verlos muchas veces Que no se mueven No hacen las cosas No hacen las cosas Por eso las tengo que hacer yo Pero hermano Este año Necesitamos pedirle al Señor La paciencia de Cristo La paciencia No para dormir No para no hacer nada No La paciencia de Cristo ¿Sabe qué? En el problema En la necesidad En la desgracia En la situación difícil De tu vida Por la que estás pasando Es la paciencia de Cristo La que nos tiene que sostener Y no decirle al marido Oh ya me caíste bordo Vete de la casa Ya no te puedo ver Ni en pintura No hermano O el hombre Ay como me caíste mal Ya no te aguanto Ya vete de aquí Quítate de mi vista No te quiero ver No hermano No es la paciencia esa No La paciencia La que dice la Biblia Es la paciencia de Cristo ¿Qué tan paciente? Fierne Déjame tomar un momentito Más fierne Pensaba yo ¿Qué tan paciente Es Cristo contigo? ¿Te has puesto a pensar algún día? ¿Cuánta paciencia Ha tenido el Señor Jesucristo contigo? Muy bien